Bueno, vamos a comenzar el coloquio del día de hoy. Hoy es un placer tener a este Emilio Tejeda. Emilio hizo su doctorado en CISA, ahí en Trieste. Después hizo un postdoc en Estocolmo y después se vino para acá, para el instituto. Y la buena nueva es que el próximo lunes va a empezar en la universidad, en Morelia, en la de San Nicolás, como cátedra con ACID. Y para despedirse, pues, va a dar un coloquio. Entonces, él nos va a hablar el día de hoy sobre Tidal Breakup of Binary Stars by Supermassive Black Holes. Así que, adelante. Bueno, pues, gracias a todos los que vencieron el frío de esta mañana y llegaron a la plática. Bueno, entonces les voy a hablar de este fenómeno. Creo que sí, ¿verdad? Español está bien. Este, de este fenómeno en el que las fuerzas de marea de un agujero negro rompen a un sistema binario que se acerca demasiado hacia el centro galáctico. Y como motivación astrofísica, bueno, este es el plan de mi presentación. Entonces voy a empezar con una motivación astrofísica hablando acerca de dos poblaciones de estrellas peculiares. Entonces, son dos poblaciones totalmente diferentes. Unas, las llamadas estrellas S habitan en el centro de nuestra galaxia. Y por otro lado, tenemos a las llamadas estrellas hypervelocity o hipervelocidad, que están en el halo galáctico. Entonces, de entrada está, bueno, como a lo mejor ya sospechan o seguramente muchos de ustedes ya saben, la conexión entre estas dos poblaciones de estrellas es justo o el mecanismo que se ha propuesto para explicar a ambas es esta separación de sistemas binarios por fuerzas de marea. Bueno, entonces, les voy a hablar en qué consiste este mecanismo y a continuación voy a hablar cómo lo estamos estudiando nosotros, a que es un detalle importantísimo que no mencioné, en colaboración con Sergio Mendoza y Alejandro Aguayo, aquí del instituto, cómo lo estamos estudiando en el régimen relativista. O sea, nosotros estamos interesados en saber cómo la relatividad general afecta a esta separación de sistemas binarios. Y bueno, estamos haciendo simulaciones numéricas para estudiar este escenario. Voy a hablar sobre los resultados y las conclusiones que tenemos. Bueno, entonces, las estrellas S, como mencionaba hace ratito, habitan en el centro de nuestra galaxia. Como saben, el centro de nuestra galaxia está en la dirección de la constelación de Sagitario, que por lástima, pues para poderla ver, hay que atravesar un montón de nubes, brazos espirales y nubes de polvo. Entonces, como saben, no vemos nada en óptico y para estudiarla, pues hay que estudiarla ya sea en infrarrojo, rayos X o radio, ¿no? La banda del radio. Bueno, entonces este es un zoom del centro galáctico y justo, justo en el centro de, centro de masa del sistema del núcleo galáctico, se sienta una fuente de radio relativamente débil que recibe el nombre de Sagitario A estrella. Y se piensa que esta fuente de radio coincide con la posición del disco, de un agujero negro supermasivo, que como vamos a ver más adelante, justo por la evidencia de las estrellas S, hoy sabemos que tiene una masa de alrededor de 4 millones de masas solares. Bueno, entonces el centro galáctico es un lugar muy denso, con una altísima densidad de estrellas. Entonces, bueno, en esta imagen en infrarrojo del telescopio Spitzer, no sé cómo se dice, podemos ver el núcleo galáctico y este núcleo galáctico, ese puntito blanco, tiene algo así como 2.5 millones de estrellas de todas las edades. Y si hacemos todavía más zoom hacia el centro galáctico, en el, bueno, a lo que nos interesa es la población de las llamadas estrellas S. Entonces, no fue sino hasta que se desarrolló la tecnología suficiente para tener óptica adaptativa en telescopios infrarrojos, como son los, el par de telescopios Keck en Hawái, que se empezó a poder hacer un seguimiento detallado del, bueno, primero se descubrió esta población de estrellas S y después se hizo un seguimiento detallado de su movimiento a lo largo de los años. Entonces, en esa peliculita que está acá realmente no es una película, es observaciones reales tomadas por el grupo de la Universidad de California en Los Ángeles, encabezado por, por, Guez, ¿cómo se llama? ¿Claudia? Encabezado por Andrea Guez, usando los telescopios Keck. También es importante decir que más o menos desde 1995 hay un grupo que medio compite, pero realmente pues tienen resultados complementarios en el Max Planck de Gargin. Este, ellos usan telescopios en La Palma. Bueno, entonces, con este seguimiento detallado, pues es impresionante, ¿no? Cómo estas estrellas S, podemos hacer un seguimiento de sus trayectorias y simplemente por ley de Kepler se infiere esta masa para el agujero negro central. También a partir de, o sea, la estrella que tiene el pericentro más cercano, que creo que se llama 102, S 102, que tiene un pericentro de algo así como, me parece que es del orden de 200 radios de Schwarzschild. Entonces, para el agujero negro, y eso ya es del tamaño del sistema solar. Entonces, nos está diciendo que tenemos una masa de 4 millones de masas solares en un volumen inferior al volumen de nuestro sistema solar. Entonces, bueno, como ya saben, el mejor candidato para poder explicar eso hasta la fecha es un agujero negro supermasivo. Y la población de la que estoy hablando son alrededor de 30 estrellas luminosas tipo B. Entonces, son estrellas, no sé, con 10 veces la masa del Sol y que viven relativamente poco, ¿no? O sea, a lo mejor viven 10 a la 7, 10 a la 8 años. Entonces, es un gran misterio cómo estas estrellas relativamente jóvenes y que no van a vivir mucho tiempo, cómo llegaron a una distancia menor que 0.05 parsecs del centro galáctico. Y la razón es que en este ambiente tan violento, cualquier nube molecular que diera luz a estas estrellas lo romperías por fuerzas de marea antes de que pudiera haber colapso gravitacional. Entonces, es obvio que estas estrellas se tuvieron que haber generado en algún otro lado, y luego migrar por algún proceso hacia el centro galáctico. El problema es que esta migración, lo que normalmente estarías estudiando en un problema de n cuerpos por interacción entre dos o tres cuerpos, toma millones de años. Entonces, tú esperarías que las estrellas que están en el mero centro son remanentes, ya sea son remanentes muy viejos, no sé, enanas blancas o estrellas de neutrones, o estrellas rojas, ¿no? Estrellas muy, muy viejas. Entonces, bueno, ¿por qué hay esta población de estrellas jóvenes en el centro galáctico? Es más o menos una pregunta abierta. Bueno, siguiendo en detalle las... Esto es lo que les comentaba sobre el tamaño relativo del sistema solar. Entonces, este circulito negro-azul aquí sería el sistema solar. Y es, ah, bueno, aquí no aparecía la que les comentaba, S102. Pero bueno, como se pueden ver, como S2 y S14 tienen un pericentro súper, súper chiquito respecto al centro galáctico. Bueno, solo un paréntesis. El mismo grupo que les comentaba, liderado por Hensel en Max Planck Institute, bueno, tienen esta colaboración que se llama Gravity, que lo que están haciendo es ahora interferometría, pero, digamos, de telescopios... Bueno, es otra vez en infrarrojo. Entonces, llevan realmente solo un año con esta nueva tecnología, haciendo el seguimiento del centro galáctico. Y lo que lograron encontrar o lo que lograron medir fue un efecto relativista, que es el corrimiento rojo gravitacional de la estrella S2. La estrella S2 es la que tiene el periodo más chico de todas estas estrellas S. Entonces, S2 le da una vuelta al agujero negro de nuestra galaxia cada 14 años. Lo que quiere decir que desde 1995, esta campaña de observación ya ha sido capaz de observar dos vueltas completas de S2. Entonces, el último pericentro tuvo lugar en mayo de este año y con, bueno, con estas medidas súper cuidadosas o precisas, la colaboración gravity fue capaz de medir la... Bueno, en rojo sería la predicción de relatividad general del corrimiento al rojo y los puntitos son sus mediciones. Y es importante hacer notar que simplemente por efecto Doppler, cuando la estrella S2 está pasando por pericentro, está viajando algo así como 2% de la velocidad de la luz. Entonces, el efecto Doppler relativista te da un corrimiento al rojo del orden de 1.000 kilómetros por segundo y un orden de magnitud por abajo, o sea, solo del orden de 200 kilómetros, perdón, ajá, de 200 kilómetros por segundo, es el efecto del corrimiento al rojo gravitacional. Entonces, bueno, es un gran... Otro, digamos, otro triunfo de la relatividad general, si lo quieren ver. Y también es muy interesante que durante la misma campaña, a lo mejor vieron, ¿no? Creo que fue alrededor del 30 de octubre, hubo noticias en Nature y en Science sobre descubrieron el movimiento de hotspots en el disco... Bueno, en lo que se presume que es el disco galáctico alrededor del Sagitario A estrella. Entonces, hasta el momento, la emisión en radio de Sagitario A estrella pues era solo ahí una manchita, pues no se le podía ver detalles. Pero mientras ellos estaban monitoreando el centro galáctico para ver el pase, el paso de S2, también vieron ráfagas providentes del disco galáctico, perdón, de lo que se presume que es un disco de acreción muy calladito alrededor del Sagitario A estrella. Y estas ráfagas de luz, estos flares, se estaban moviendo alrededor de 0.3, o sea, a 30% de la velocidad de la luz en órbitas aparentemente circulares. Entonces, bueno, esto es como... también noticias súper emocionantes, ¿no? Porque quiere decir que ya estamos... la tecnología actual ya es capaz de darnos información sobre el disco de acreción alrededor del agujero negro de nuestra galaxia. Y como saben, en febrero del próximo año se esperan grandes noticias por parte del Event Horizon Telescope, que ahora, observando en microondas, nos van a decir ellos que ven este mismo objeto. Bueno, eso fue un súper paréntesis. Déjenme... Ahora ya les hablé sobre las estrellas S y ahora voy a hablar un poco sobre las estrellas Hypervelocity. Entonces, las estrellas Hypervelocidad son estrellas que se descubren en la región del halo galáctico, o sea, no están preferencialmente en el disco, que se mueven a velocidades mayores que la velocidad de escape local. Lo que quiere decir que se mueven típicamente a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo. Entonces, estas son estrellas que están en trayectorias hiperbólicas, escapándose de nuestra Vía Láctea y nunca más van a regresar. Y una peculiaridad de estas estrellas, hay varios mecanismos que te pueden aventar estrellas, ¿no? Por ejemplo, una explosión de supernova en el que la compañera recibe una patada y sale volando, o el propio remanente, por ejemplo, una estrella de neutrones, si la explosión de supernova es asimétrica, puede recibir un kick y sale volando. Pero el chiste es que estas estrellas Hypervelocity son otra vez estrellas tipo B, entonces son estrellas jóvenes. Y no hay ningún mecanismo conocido que te pueda aventar estrellas de la secuencia principal a estas velocidades enormes, a excepción de interacción de tres cuerpos con un agujero negro supermasivo. Entonces, esto fue un proceso que propuso Hills en 1988 para tratar de... Bueno, él solo dijo, yo, como conjetura, si existe un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, debe de existir una población de estrellas Hypervelocity y el agujero negro los debe de estar expulsando a una tasa de uno cada mil o diez mil años. Entonces, con esa tasa, digamos, en diez millones de años o en cien millones de años, pues tendríamos que esperar en la vecindad del sistema solar, digamos, una esfera con radio de 10 kiloparsecs, deberíamos de encontrar algo así como entre mil y diez mil Hypervelocity Stars. Bueno, no tuvo mucha eco su predicción del 88 hasta que la primera Hypervelocity Star fue descubierta por Brown en 2005. Entonces, bueno, y eso fue un descubrimiento azaroso. A partir de ahí empezaron a hacer una campaña sistemática para ver si había más Hypervelocity Stars. Esencialmente lo que estaban haciendo era buscar estrellas con tipo espectral B en el halo galáctico, ¿no? Y una vez que las encontraran, tratarles de medir primero, bueno, la velocidad radial en la línea de visión y con paralaje tratar de determinar en tres dimensiones la velocidad total. Entonces, bueno, hasta la fecha se han encontrado algo así como 25, 30 Hypervelocity Stars. Este es un mapa de algunas de ellas hasta hace cuatro años. Perdón, no un mapa, un plot donde aquí tiene la velocidad y aquí tienen el radio. Y para referencia, esta línea cortada es la velocidad de escape a ese radio. Entonces, bueno, pueden ver cómo todas estas son estrellas que realmente se están escapando del pozo de potencial de nuestra galaxia. Y estas son lo que se llama bound. O sea, son encuentros que también dan lugar a estrellas que van a velocidades muy altas, pero no lo suficientemente altas como para escapar eventualmente de la galaxia. Bueno, entonces, si uno estudia, ahorita no hay mucha estadística para hacer, ¿no? Pero la esperanza es que con los nuevos data release de Gaia vamos a tener un montón de información sobre, primero, pueden ver cómo hay una incertidumbre bastante grande en la posición de las estrellas Hypervelocity Stars que ya conocemos. Entonces, con Gaia se espera, primero, tener mucha mayor precisión en sus distancias y sobre todo en las tres dimensiones de su velocidad. Y obviamente también se van a descubrir muchas más. Se espera que ahora, digamos, en el plazo de un año, dos años, haya estadísticas de cientos de Hypervelocity Stars. Entonces, estudiando la distribución espacial, si son isotrópicas o si salen lanzadas preferencialmente, no sé, en una forma de disco o de cúmulo, estudiando la distribución de sus velocidades, se espera que se puede aprender un montón de cosas. Primero, sobre el mecanismo que las está lanzando. Entonces, por ejemplo, también ha habido muchos, después del proceso que propuso Heels, ha habido variaciones. Entonces, por ejemplo, una binaria de rayos, perdón, de agujeros negros supermasivos puede también lanzar Hypervelocity Stars solitas. O sea, ya no tienes que partir una binaria. Entonces, quiere decir que puede lanzar mucho más, pero solo durante una ventana de un millón de años. Entonces, por ejemplo, si en el centro de nuestra galaxia hubiera una binaria de agujeros negros supermasivos, nosotros esperaríamos, esto es el tiempo de vuelo, estas líneas, entonces 60 millones de años, 90 millones de años, como pueden ver las Hypervelocity Stars, ahorita tienen un spam de algo así como 150 millones de años. Entonces, quiere decir que esencialmente Sagitario Estrella los ha estado lanzando continuamente durante los últimos 150 millones de años. Si hubiera, en cambio, una binaria de rayos X, pues esperarías que estuvieran todas alrededor de una sola de estas franjas, ¿no? O sea, todas fueron lanzadas en una ventana de a lo mejor unos 3, 4 millones de años. Entonces, estudiando su distribución espacial, podemos inferir cuál fue el mecanismo. Y una vez que se entienda bien el mecanismo, entonces se puede estudiar un montón de cosas sobre el potencial gravitacional de la galaxia. Entonces, una esperanza es que estudiando la estadística de las Hypervelocity Stars, se pueda, por ejemplo, estudiar cosas como triaxialidad del halo de materia oscura, ¿no? Bueno, entonces, eso es por qué son interesantes las Hypervelocity Stars y como ya les había adelantado, el mecanismo favorito que yo sepa hasta la fecha para tratar de explicar tanto a las estrellas S como a las Hypervelocity Stars es la separación por fuerzas de marea de un sistema binario. Entonces, aquí lo que tenemos es un agujero negro y la línea azul es la trayectoria del centro de masa de una binaria y la binaria está ahí, le hacemos un zoom y bueno, ahí tienes tu binaria separada por cierta distancia y si se aproximan o si su pericentro es menor que lo que se conoce como el radio de mareas que es simplemente donde las fuerzas de marea debidas al agujero negro central son comparables a la autogravedad que mantiene a la fuerza sea la autogravedad que mantiene a la binaria ligada entonces es susceptible de ser separada una de las estrellas queda ligada gravitacionalmente al agujero negro lo que le daría lo que estaría dando lugar a una estrella S y la otra sale disparada en una órbita hiperbólica con una velocidad del orden de miles de kilómetros por segundo. Bueno, entonces les comentaba que una escala de distancia importante es el radio de mareas que simplemente se define a grandes rasgos donde la aceleración debida a las fuerzas de mareas es comparable a la aceleración debida a la autogravedad donde A es la separación entre las binarias perdón, entre el sistema binario entonces cuando estas dos aceleraciones son del orden de magnitud encuentras este radio característico que es el radio de mareas y nosotros estamos interesados en un régimen en el que el radio de máximo acercamiento o sea el pericentro de la trayectoria del centro de masa es interior a 100 radios gravitacionales del agujero negro supermasivo entonces ahí es donde efectos relativistas deben de ser relevantes entonces este plot es un poquito bueno nos sirve es como una guía para saber dónde esperaríamos ver qué dónde esperamos ver separación dónde esperamos ver efectos relativistas entonces lo que se está graficando es el pericentro la distancia de pericentro en unidades de radios gravitacionales contra la masa del agujero negro central entonces por ejemplo el agujero negro en Sagittario de Estrella pues está por aquí cuatro millones de masas solares y lo que están viendo son estas líneas es el radio de mareas para diferentes separaciones entonces si tú tienes un sistema binario separado por una unidad astronómica pues esperas si el pericentro está debajo de la línea azul esperas que la binaria es susceptible de ser separada por fuerzas de marea si está arriba de la línea azul lo más probable es que sobreviva un encuentro entonces como pueden ver para un agujero negro como el que está en el centro de nuestra galaxia efectos relativistas que es esta zona sombreada realmente son lo relevante para binarias súper súper cerquita o sea con periodos a lo mejor de días o de horas entonces aquí a lo mejor en estas ya estamos hablando o de binarias de contacto o de variables cataclísmicas que bueno habría que ver qué tan comunes son en el centro galáctico pero bueno esa es otra historia ahorita nosotros solo estamos interesados así en estudiar qué le pasa a sistemas de tres cuerpos con efectos relativistas pero es importante hacer notar que para agujeros negros más masivos no sé un agujero negro de 10 a la 8 10 a la 9 masas solares entonces los efectos relativistas empiezan a ser relevantes incluso para binarias más comunes entonces incluso para separación de binarias del orden de unidades astronómicas ok bueno entonces eso es el fenómeno y ahora les voy a decir cómo lo estamos estudiando entonces nosotros nos estamos restringiendo a un caso obviamente en el centro de nuestra galaxia cualquier la dinámica de los tres cuerpos o sea una binaria y el agujero negro supermasivo digamos la curvatura del espacio-tiempo viéndolo desde la perspectiva de la relatividad general va a estar dominada por el agujero negro supermasivo entonces estamos concentrados en ese régimen formalmente en relatividad general si uno quisiera evolucionar este sistema pues habría que hacer relatividad numérica pero sería un overkill en este caso porque sabemos que la métrica va a estar dominada o dictada esencialmente por el como decía por el agujero negro central entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomar una aproximación en el que en esta dinámica de tres cuerpos a la binaria o sea el movimiento de cada uno de los miembros de la binaria está dictada por las aceleraciones exactas tal cual como las dicta la relatividad general pero encima de eso le ponemos un pegoste newtoniano para tratar a la self gravity bueno entonces obviamente bueno este esta aproximación va a ser sólo válida cuando la razón de masas entre la entre la binaria y el agujero negro sea mucho bueno sea mucho menor que uno entonces bueno para el caso del que estamos estudiando el centro galáctico esto es normalmente de 10 a la menos 5 10 a la menos 6 bueno entonces aquí está muy rápidamente simplemente les voy a decir detallitos un poco más técnicos entonces a lo mejor ustedes algunos de ustedes están familiarizados con esta expresión es simplemente la generalización de la segunda ley de newton escrita en relatividad general entonces todo esto no es otra cosa que la cuadroaceleración entonces no es otra cosa que aceleración igual a fuerza sobre masa y estas son fuerzas externas porque como sabemos en relatividad general externas quiere decir no gravitacionales porque en relatividad general la gravitación no es una fuerza en realidad está en el lado izquierdo de esta expresión que sería bueno estos son los llamados símbolos de Christophel entonces nosotros tomamos esta expresión que es tal cual lo que nos dicta relatividad general por ejemplo si tu partícula de prueba no está sujeta a ninguna fuerza externa esto es igual a cero y esta expresión no es otra cosa que la ecuación geodésica que te dicta cómo se mueven partículas de prueba en un espacio tiempo curvo entonces lo que nosotros estamos diciendo bueno nos tomamos esta expresión y decimos bueno vamos a tratar a la autogravedad del sistema binario como una fuerza externa entonces proponemos esta expresión esto es un cuadro radiente en relatividad general donde phi es el potencial newtoniano tal cual entre las dos binarias aquí estamos usando un sistema donde g y c es igual a 1 por eso no está g pero es tal cual el potencial newtoniano si están interesados en ver más en detalle esta metodología el año pasado presentamos un enfoque similar para estudiar el desgarramiento de estrellas individuales por fuerzas de marea bueno entonces hicimos diferentes pruebas que presentamos en este artículo entonces por ejemplo entre las diferentes pruebas que pasa esta metodología es que partículas individuales siguen trayectorias geodésicas como debe ser por ejemplo el centro de masa del sistema binario sigue una trayectoria geodésica como debe ser e hicimos otras pruebas que puedo comentar más adelante si alguien está interesado entonces el criterio de autoconsistencia fundamental para este enfoque es tiene que ver con que lo que nosotros estamos diciendo es que la autogravedad es importante en escalas mucho más chicas comparada con el radio de curvatura local del espacio-tiempo entonces la distancia donde la autogravedad es importante es la separación entre la binaria y en cambio el radio de curvatura local por ejemplo para un espacio-tiempo tipo Schwarzschild va como esto entonces lo que nosotros necesitamos para que nuestra metodología sea autoconsistente es pedir que la autogravedad actúe en distancias mucho menores que el radio local de curvatura y para todas las simulaciones que les voy a mostrar a continuación esto se cumple muy bien y en el peor de los casos o sea en el encuentro más cercano porque como pueden ver R es la distancia al agujero negro entonces mientras más chiquita sea la distancia más grande es el radio de curvatura entonces esta razón se hace cada vez menos buena pero en el peor de los casos estamos en este orden bueno entonces esa es la metodología que estamos tomando esta es la misma ecuación que les mostré hace rato pero en este caso está escrita en términos de tiempo propio y como saben el tiempo propio va a diferentes ritmos para diferentes partículas entonces aunque nuestra binaria esté muy cerquita nuestro sistema binario cada estrella esté muy cerca una de la otra realmente cada una tiene su propio reloj entonces no nos sirve esa descripción necesitamos tomar un tiempo universal que es un tiempo coordenado entonces esta expresión la transformamos a cómo se ve en términos de una aceleración en el tiempo universal y bueno ya se pone un poco más fea la expresión pero no importa y esto es lo que estamos insertando en un código de n cuerpos que se llama rebound que es un código libre robusto que se usa por ejemplo para los autores lo desarrollan para estudiar formación planetaria también se ha usado para estudiar dinámica galáctica entonces es paralelizable obviamente nosotros no necesitamos eso para tres cuerpos pero bueno como un mini anuncio si alguien está interesado se los recomiendo es un código muy bonito yo lo aprendí a usar en un par de semanas que creo que habla muy bien del código porque no bueno no importa lo modifique para introducir esta aceleración y bueno con este código estamos estudiando este tipo de encuentros sí sí es una bestia o sea el integrador de tiempo es este bueno un integrador implícito con tiempo paso de tiempo adaptativo y es de orden 15 este bueno ahora en términos más específicos del tipo de simulaciones como se puede imaginar este encuentro de tres este tipo de sucesos de entre tres cuerpos de encuentros entre tres cuerpos este tiene un espacio de parámetros enorme ¿no? entonces si te pones a contar al menos son algo así como 12 diferentes parámetros por ejemplo las masas individuales la separación entre la binaria la orientación la orientación respectiva entre la órbita de la binaria y la órbita del centro de masa alrededor del agujero negro central y si todavía le sumas a un agujero negro rotante entonces tienes 4 4 grados de libertad extra entonces bueno es enorme ¿no? el espacio de parámetros entonces para este primer estudio lo que hicimos fue bueno vamos a tomar un espacio muy restringido entonces primero tomamos masas iguales para la binaria órbitas circulares órbitas coplanares lo que quiere decir que la binaria esté en el mismo plano orbital que el centro de masa fijamos la razón de masas a 10 a la menos 6 y tomamos un agujero no rotante esto nos deja con dos parámetros beta que es el parámetro de impacto que es simplemente la razón entre el radio de mareas y el radio de pericentro y te dice qué tan profundo es el impacto mientras más grande sea beta más violento va a ser el encuentro en general uno espera que si beta es mayor que 1 rompes a la binaria muy en general y si beta es menor que 1 la binaria sobrevive y luego la fase que es simplemente cómo estaba orientada la binaria cuando empezó su aproximación al agujero negro y con solo estos dos espacios con solo estos dos parámetros bueno todavía hay un montón de cosas que se pueden estudiar entonces bueno esto es un resumen de lo que estamos haciendo la excentricidad de la binaria es 0 que es que está en órbitas circulares y la del centro de más es 1 que es que estamos tomando una órbita parabólica entonces bueno tomamos el parámetro de impacto lo partimos en 20 intervalos entre punto 1 y 10 las fases la tomamos en 300 intervalos uniformes entre 0 y pi no nos tenemos que ir de 0 a 2 pi porque las dos masas son iguales entonces con media vuelta basta y para todas estas simulaciones hacemos dos corridas una para órbitas prógradas o sea que la binaria se mueve en el mismo sentido que su órbita de centro de masa y para órbitas retrógradas o sea que van a otra dirección y luego otra vez la misma simulación en el régimen newtoniano y la misma simulación en relatividad general entonces al total en total tenemos algo así como 24.000 simulaciones y lo que es muy padre de este tipo de encuentros es que realmente lo que te está dictando la escala es la masa del agujero negro entonces una sola simulación no es un solo encuentro es representativo de toda una familia de posibles encuentros porque tú puedes escalar la masa del agujero negro entonces por ejemplo esto el mismo encuentro puede ser representativo de un de un encuentro entre un agujero negro de 10 a las 6 masas solares con una con dos binarias cada una de punto 5 masas solares separadas por nada entonces esto podría ser por ejemplo dos estrellas de neutrones perdón dos enanas blancas o escalamos un orden de magnitud para arriba entonces ahora es 10 a las 7 dos estrellas de secuencia principal cada una de 5 masas solares separadas por punto unidades astronómicas o si nos vamos todavía a un paso más arriba puede ser un agujero negro de 10 a las 8 masas solares con dos objetos de 50 masas solares separados por una unidad astronómica entonces este tipo de encuentro realmente podría corresponder a dos agujeros negros en una órbita binaria cada uno de 50 masas solares por ejemplo los que encontró LIGO el tipo de agujeros negros que ha encontrado LIGO en años recientes por merger de agujeros negros y bueno lo importante es que esta distancia realmente los agujeros negros están realmente en el régimen newtoniano entonces no está mal tratar a la binaria de dos agujeros negros de 50 masas solares como newton o usando física newtoniana si están separadas con este tipo de distancias bueno ¿cuánto tardarían los agujeros negros separados de una unidad astronómica? seis tiempos de Hubble o algo así sí o sea no están en el régimen de emisión de ondas gravitacionales pero hay una sorpresa o sea este encuentro las puede bueno ya se los adelanto este encuentro puede forzarlos a entrar en el régimen donde emisión de ondas gravitacionales es eficiente bueno entonces este es un ejemplo del tipo de encuentros que tenemos aquí está el agujero negro este es el radio de mareas y en azul es la trayectoria del centro de masa entonces ¿se acuerdan que yo les había dicho que el centro de masa iba a ser una trayectoria parabólica y este pues no tiene nada de parábola lo que pasa es que es una parábola energéticamente o sea tiene energía en infinito igual a cero pero ya esto es una simulación relativista entonces pueden ver cómo la preciación del pericentro es tan extrema que dobla la trayectoria en sí misma entonces esto ya geométricamente ya no es una parábola pero corresponde exactamente a la geodésica que debe seguir en un espacio de tiempo de Schwarzschild exacto si esto fuera newtoniano entonces esta órbita se vería así ¿no? una parábola entonces bueno esto es un zoom a nuestras a las estrellas y esta fase de la que les estoy hablando es solo cómo está orientada la binaria cuando la soltamos en su posición inicial entonces esta phi es la que estamos variando con un grid de 300 puntos sí, sí claro sí, sí no, sí totalmente de acuerdo contigo para tratar este tipo de sistemas no son relevantes para tratar de explicar a las estrellas ese que vemos en nuestro centro galáctico pero para estudiar a ellas solo necesitas newton y se ha hecho o sea hay mucha gente que ha estudiado encuentros de bueno colisión de tres cuerpos o interacción de tres cuerpos para tratar de explicar las estrellas ese pero eso es algo gracias por la pregunta eso es algo que no he mencionado todos estos estudios que a lo mejor ya llevan unos diez años haciéndose han sido en el régimen newtoniano que sí entonces lo que nosotros estamos haciendo es verlo desde la perspectiva de la relatividad general y para que la relatividad general sea importante necesitas considerar binarias súper cercanas ¿sí? este en el caso de un agujero negro como el nuestro en cambio para un agujero negro de diez a las diez masas solares ahí la mayoría de los encuentros tienes que tomar en cuenta este relatividad general el problema es que con tecnología actual hypervelocity stars solo se descubren en nuestra galaxia ¿no? creo que van a pasar a lo mejor cien años antes de que podamos ver hypervelocity stars en otras galaxias justo sí mientras aumente la resolución de por ejemplo esta interferometría en infrarrojo a lo mejor eventualmente se va a encontrar una población de estrellas todavía más internas que las estrellas ese sí ¿cuál es este ángulo más cierto para la región ah es importantísimo a eso voy entonces un solo encuentro yo les decía que a grandes rasgos si beta es menor que 1 tú esperas que no se rompa y si beta es mayor que 1 se rompa pero realmente la orientación geométrica es importantísima entonces aquí solo estoy cambiando phi de punto 2 punto 3 punto 5 y el resultado del encuentro es totalmente diferente entonces para punto 5 el ángulo la fase inicial respecto a esta línea horizontal ¿pero tú las puedes poner más en el sitio si las pones claro sí o sea para yo estoy empezando las simulaciones a 10 radios de marea es una distancia arbitraria ¿sí? ¿si igual a 0 quiere decir que ellas estaban así cuando se aproximaron es una o sea simplemente por pura chance como estaba orientada la binaria cuando nosotros empezamos la simulación el 0 es el y igual a 0 o sea esta es ese eje sí no claro bueno y estos todos estos estos plots son respecto al centro de masa de la binaria entonces por eso inicialmente están en un círculo que es cuando estás muy lejos y cuando llegan al interior del radio de marea es cuando se rompen y bueno este es el outcome ¿no? entonces aquí para esta fase un valor arbitrario 0.5 en este caso te lleva a romper a tu sistema entonces esto es lo que estaría dando a una estrella S y a una estrella Hyper Velocity pero si tú cambias ese parámetro por poquito esto es 0.2 0.3 la binaria no se rompe simplemente cambia su excentricidad y una vez que tomas en cuenta esto son partículas puntuales pero una vez que tomas en cuenta el radio finito de las estrellas este encuentro en realidad te estaría llevando a una colisión entre estrellas si tomas este caso ¿no? de dos estrellas de secuencia principal entonces este mismo mecanismo que te puede lanzar Hyper Velocity Stars también puede ser un colisionador de estrellas ¿no? en el centro de nuestra galaxia bueno esto es otra manera de representar lo mismo pero ahora ya desde el punto de vista del marco de referencia global entonces el agujero negro la binaria esta es una binaria que sobrevive apenas se puede ver ahí la trencita que va haciendo la binaria conforme va caminando en su centro de masa y este es un encuentro que rompes este de hecho es un encuentro newtoniano entonces pueden ver como aquí el centro de masa pues era obviamente relativista y aquí la trayectoria del centro de masa es una trayectoria newtoniana bueno entonces estos son nuestros resultados de estas 24.000 simulaciones que les hablé es un resumen entonces aquí lo que están viendo es la comparación entre los encuentros newtonianos en rojo y los encuentros relativistas en azul para órbitas prógradas y para órbitas retrógradas entonces como es bien como es más o menos intuitivo pensar es mucho más fácil romper un sistema binario que esté en una órbita prógrada porque la propia velocidad orbital le está ayudando al sistema volar que si está en un sistema retrógrado porque en un sistema retrógrado las torcas debidas a las fuerzas de marea deben primero frenar a tu binaria antes de poderla romper entonces las prógradas aquí arriba es el radio donde se rompen las prógradas y bueno conforme te vas a la derecha crece el parámetro de impacto entonces conforme te vas a la derecha son impactos cada vez más profundos entonces en las prógradas pueden ver cómo a estas binarias las estamos separando a distancias de más de 100 radios de Schwarzschild lo que quiere decir que los efectos relativistas no deben ser importantes para ese tipo de encuentros y a ojo pueden ver cómo la línea roja y la línea azul son más o menos iguales entonces como esta separación está teniendo lugar en un régimen newtoniano no encontramos diferencia entre estos dos tratamientos en cambio las retrógradas necesitas ir mucho más profundo en la órbita entonces aquí la distancia de pericentro es del orden de 10 radios gravitacionales también pueden ver cómo aquí el parámetro de impacto llegaba hasta 2 en esta gráfica y en cambio el parámetro de impacto en esta otra gráfica llega hasta 10 entonces son impactos mucho más profundos y para este tipo de encuentros el régimen relativista lo que te está diciendo es que es mucho más fácil romper una binaria en relatividad general que newton y eso es simplemente debido a que las fuerzas de marea son más intensas descritas por relatividad general que descritas por mecánica newtoniana entonces para un impacto de parámetro dado por ejemplo digamos .5 en relatividad general ya estamos rompiendo el 80% de nuestras binarias 80% respecto a todas estas posibles fases y en cambio en newton pues apenas estamos rompiendo algo así como a la mitad de nuestras binarias luego esto es un histograma de las velocidades otra vez aumentando el parámetro de impacto entonces para este parámetro de impacto y esto es solo para retrógradas para encuentros retrógradas entonces bueno a ojo pueden ver como la fracción esta es la velocidad en unidades de la velocidad de la luz y arriba la tienen en kilómetros por segundo si lo alcanzan a ver perdón que está muy chiquito este entonces a ojo pueden ver como la distribución newtoniana que está en rojo son mucho más son menos comparadas con las azules que es la relativista y al mismo tiempo las velocidades con las que yectas estrellas hypervelocity en el régimen relativista o con un tratamiento relativista es mucho más grande que lo que obtienes con una simulación newtoniana entonces bueno aquí en comparación es 1200 kilómetros por segundo contra 2100 kilómetros por segundo entonces es un factor de 1000 kilómetros por segundo es una diferencia apreciable bueno y es como va evolucionando estas distribuciones conforme vas aumentando el parámetro de impacto esto es otra manera de representar lo mismo ahora solo para este encuentros relativistas entonces el parámetro de impacto está creciendo de abajo para arriba 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y bueno a mí este plot me gusta porque vas viendo cómo va cambiando la distribución cómo inicialmente es como monomodal y luego empieza a ser bimodal y tienes ahí un pequeño piquito para velocidades chicas y un pico más grande para velocidades altas este bueno voy a tratar de apurarme para dar tiempo a más preguntas esta es otra manera de representar otra vez todas estas simulaciones y me gusta porque déjenme primero les explico qué están viendo entonces los isocontornos de colores son la velocidad con la que sale eyectada la estrella hypervelocity entonces estas simulaciones newtonianas simulaciones relativistas y es un es una representación polar donde el ángulo es tal cual la fase inicial entonces fase 0 fase 90 grados etcétera y el radio es el parámetro de impacto entonces estos son encuentros poco fuertes y conforme va aumentando el radio son cada vez más intensos o más profundos los encuentros y toda esta banda blanca es la banda de supervivencia entonces son todos los encuentros que no dan lugar a separación entonces y por eso es que no hay velocidad solo aquellos en los que se rompe es que tenemos una velocidad y a ojo se puede ver como la banda de supervivencia en newton es mucho más grande que las algo así como tres veces o cuatro veces más ancha que la banda de supervivencia en Schwarzschild y al mismo tiempo el máximo de velocidad aquí era de 2.900 kilómetros por segundo y en Schwarzschild es 400 kilómetros por segundo más rápido ¿no? al revés mientras más profundo más ancho es pues porque más intensas son las fuerzas de marea ¿sí? ah ah dices esta separación bueno pero es una cosa o sea habría que verlo con cuidado ¿no? porque va creciendo el perímetro pero o sea no es como directo esto o sea lo puedes ver acá aquí rojo era newton y la fracción va aumentando conforme el parámetro de impacto va sí es como un efecto por cómo se está representando y ahora la misma representación pero en vez de fijarnos en las velocidades con la que sale inyectada la estrella hypervelocity lo que estoy graficando es la distancia de máximo acercamiento entonces es la separación mínima en unidades de la separación inicial entonces ahora lo que se ve es que las que sobrevivían o sea todo esto que era la banda de supervivencia en realidad son las que estás aventando una contra la otra a menores distancias entonces las distancias más chicas en este caso se ven en azul morado y aquí es las que pasaron más cerca una de otra y el contorno punteado es tomando en cuenta que las estrellas fueran estrellas de secuencia principal de cinco masas solares es donde tendrías colisión de frente bueno no de frente pero una colisión entonces bueno este es un espacio de parámetros restringido pero potencialmente muy interesante porque tienes choque de estrellas esto es lo mismo pero ahora para Schwarzschild entonces otra vez el contorno punteado es colisión entre estrellas de secuencia principal y el contorno sólido que apenas se ve es muy chiquito pero eso sería colisión directa entre estos dos agujeros negros de cincuenta masas solares entonces pues eso es una locura porque yo les decía inicialmente estos agujeros negros de cincuenta masas solares a una a una a una separación de una unidad astronómica no están en un régimen newtoniano pero a través de este encuentro dinámico estás lanzando uno contra el otro entonces incluso se parece al tipo de primeras simulaciones que hacía la comunidad de relatividad numérica de colisión de frente de dos agujeros negros y ellos lo hacían no porque fuera una cosa creíble o realista simplemente porque era el caso más sencillo de estudiar numéricamente pero de alguna manera el espacio de parámetros es chiquitito pero si tuviéramos la suerte que algo así sucedería en el centro galáctico pues sería un canal digamos de ondas gravitacionales totalmente novedoso y en vez de tener una señal que va creciendo con el tiempo está el famoso chirp porque tienes muchas órbitas es solo un burst porque de repente pum hiciste que dos agujeros negros chocaron puede ser hay que o sea son de las muchas cosas que habría que averiguar bueno entonces como nos gustó mucho esa idea esto es lo que está haciendo Alejandro Aguayo y él yo le pasé una de esas simulaciones en las que dos agujeros negros estarían chocando y le dije bueno si este es un tratamiento newtoniano entonces así solo a orden de magnitud cómo se vería un espectro de ondas gravitacionales debidas a ese encuentro entonces usando una aproximación cuadrupolar el extrajo de esta simulación que es donde los agujeros negros están pasando bueno están chocando uno contra el otro y lo que se ve es que en pericentro tienes este burst de ondas gravitacionales y lo que nos interesa muchísimo o lo que nos llamó la atención es que el ¿cómo se dice strain en español? el el esfuerzo que sería lo que mediría un detector como LIGO es del orden de 10 a la menos 19 y esto suena ridículo ¿no? muy chiquito pero hay que tomar en cuenta que LIGO está construido para medir esfuerzos del orden de 10 a la menos 21 entonces quiere decir que es un encuentro de estos que ahorita es o sea todo esto por favor no o sea simplemente tómenlo con un grano de sal es simulaciones que hicimos hace un mes y estamos solo tratando de ver si son interesantes desde el punto de vista de ondas gravitacionales pero si algo así sucediera sería una señal mil veces más intensa que lo que ha detectado LIGO hasta el momento ¿no? entonces ahora hay un montón de preguntas ¿no? sobre rates y si efectos como rotación de los agujeros negros reduce o aumenta este tipo de eventos etcétera y bueno con eso concluyo el resumen es tenemos este este nuevo enfoque híbrido en el que hacemos una aproximación y tomamos las aceleraciones debidas a relatividad general de manera exacta pero encima de eso le ponemos un pegoste newtoniano para tratar a la autogravedad bueno estamos haciendo un estudio lo más sistemático que podemos o que se nos ocurre de este espacio de parámetros enorme obviamente nos gustaría ver por ejemplo el efecto del spin del agujero negro entonces eso te abre todavía más dimensiones de este espacio de parámetros este para aquellos encuentros en los que la relatividad general es importante o es relevante encontramos que los resultados son muy diferentes ¿no? si los tratas de manera antoniana que no es sorpresa este y bueno eso es todo gracias ¿preguntas? hola me parece muy interesante tu trabajo me da mucho gusto que lo están haciendo tengo varias preguntas o comentarios en primer lugar me gustaría que hablaras lo más posible en español porque hay unos términos que efectivamente no se manejan pero otros hipervelocidad podríamos hablar de estrellas hiperveloces no tenemos que irnos a hiperveloces por otro lado mi comentario de la de la Gaia Gaia nada más está viendo muy cerquita del sol y el las estrellas estas de hiperveloces están muy lejos según la gráfica que tú pusiste hay de todas entonces la gráfica que pusiste está hablando de 10 a las 5 años luz que es el tamaño de la galaxia entonces están lejos sí ese es un comentario no no que esté mal sino que yo creo que Gaia va a hablar de las estrellas que están cerquita de nosotros y va a estar difícil que que hable de esas que encuentre de esos objetos ahora puede encontrar cerca de nosotros estrellas moviéndose a altísima velocidad podría ser como no pero pero no como que no no va con eso y el otro comentario que tengo es que tú tienes todo tu parámetro beta te está dando muchos resultados muy interesantes pero no es físico yo creo que tendrías que buscar algo físico por ejemplo cuál sería la inclinación cuando la órbita pasa pues a una distancia que el pericentro o a tantos veces del radio de quién sabe quién porque tú es tomaste como punto inicial las mil radios o no sé qué y tú una orientación cualquiera y si te salen resultados interesantes pero no no hay física ahí porque así como tomaste mil podías haber tomado novecientos o dos mil para la distancia inicial sí para la distancia inicial o sea tus condiciones iniciales del resultado de todas estas gráficas que están muy interesantes como que le falta hay algo de física ahí que te estás brincando y yo sugiero que busques cuál es ese parámetro físico porque el que estás usando es un parámetro artificial que así como lo pusiste una cierta orientación a los mil no sé cuántos sí lo podrías haber puesto a los novecientos cincuenta o a los trescientos o lo que sea y es totalmente artificial habría que buscar una razón física para eso claro porque hay porque si hay si hay irregularidad debe de haber una un sistema entonces dos claro no sé muchas gracias entonces dos comentarios obviamente sí el Gaia va a ser una burbujita creo que es un kiloparsec alrededor del sol bueno pero sí solo de para digamos para referencia el sol a 8.5 kiloparsecs del centro está algo así como 26 mil años luz entonces digamos esta sería la esfera de la vecindad solar entonces ahí estas dos esferas la esfera de Gaia y la esfera de la vecindad solar se intersectan entonces serían las que caen en esa intersección y luego otro comentario sobre el final de 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 ajá realmente beta bueno no estoy de acuerdo porque yo creo que beta si es un parámetro muy físico te está diciendo qué tan es simplemente una medida de qué tan adentro llegó la binaria entonces y y la lo que me decías la fase claro y la fase va a depender muchísimo de la distancia inicial estoy totalmente de acuerdo pero aquí lo importante es que la distancia inicial no importa siempre que sea más grande que el radio de mareas porque la binaria no se entera de las fuerzas de marea del agujero negro digamos a una distancia más allá de cinco radios gravitacionales perdón de radios de marea entonces la orientación geométrica es totalmente arbitrario estoy de acuerdo pero lo importante es que estamos haciendo un barrido sobre todas las posibles orientaciones y daba igual que nosotros empezamos la simulación a diez radios de marea que es lo que hicimos es un valor arbitrario o a veinte o a cien sí o sea eso simplemente lo puedes seguir incluso analíticamente porque ellas van a estar en órbita circular de una de la otra entonces por eso es que creo que no es tan importante dónde empezamos la simulación siempre que sea mucho más lejos que el radio de mareas hicimos un estudio y vimos que diez radios de marea era más que suficiente a mí me parece que todavía más importante que el spin del hoyo negro y ahí es la la excentricidad de la órbita esto es tú estás forzando excentricidad cero y la coplanaridad o la legal creo que me salió bien de las órbitas y que las dos órbitas sean coplanar la probabilidad es bajísima y yo sospecho que sería sumamente interesante hacer qué sé yo cuatro ángulos de inclinación de la órbita al empezar porque eso va a cambiar también cuando no son coplanares esa esa órbita va a precesar rapidísimamente como como precesó digamos el quien sabe qué porque la órbita era circular y deja de ser no claro y luego las masas también estamos tomando dos estrellas de masas iguales y pues no podrían ser una de cinco masas solares la otra de dos o cualquier combinación habría que ver cosas síntesis de estrellas y binarias pero sí y el cociente de masas pues sí ya me ganaron mi pregunta entonces te iba a preguntar cuál era la siguiente variable bueno atacar sí o sea el espacio de parámetros es enorme y la gente lo ha estudiado entonces por ejemplo me parece que el grupo de Pablo Laguna en Georgia Tech lo ha estudiado de manera bastante sistemático y ellos toman a sus binarias con una distribución realista entonces toman la excentricidad de una distribución realista y la razón de masa igualmente y hacen los encuentros y ven cómo se modifica esa distribución después es newtoniano entonces digamos ahorita en nuestro grupo no o sea no creemos que podamos hacer un gran impacto yéndonos en esa dirección que es estoy de acuerdo la más astrofísica pero es simplemente porque estamos llegamos 10 años tarde a esa fiesta entonces entonces pero tenemos esta nueva maquinaria que déjenme hago un anuncio una vez más es novedosa o sea no hay ningún grupo que esté haciendo ese tipo de encuentros mixtos porque los que están en relatividad general dicen eso es un horror o sea cómo se te ocurre mezclar relatividad general con un pegosta newtoniano y los que digamos los que estudian este tipo de procesos de binarias no les interesa porque y tienen razón porque para la gran mayoría de los encuentros no es relevante la realidad general entonces no les interesa entonces estamos usando esta nueva este metodología y espero no los traté de convencer mucho aquí pero en la referencia que les dije hicimos varias pruebas tratando de demostrar que en el régimen del que estamos hablando tiene sentido y lo que no no me quedó claro es entonces tenías tus 12 variables y luego dijiste el hoyo negro tiene 4 si le sumas claro cuáles son esas 4 del hoyo negro el spin 1 y la orientación relativa 3 3 ángulos de Euler perdón en el centro de la galaxia mencionaste que hay varias estrellas S de casualidad o las observaciones han permitido determinar si alguna de ellas es binaria si gracias que yo sepa no que yo sepa todas son tipo espectral B y son estrellas azules no sé si a lo mejor con más resolución la verdad es que no sé sobre eso o sea no sé si se puede esconder una binaria en el infrarrojo bueno yo yo tengo la pregunta si este tú hablas de que hay grupos que están haciéndolo con relatividad general incluyendo el sistema binario no no entonces qué hacen con relatividad general pues esto o sea es que tratar esto con relatividad general está ahorita fuera del alcance de la relatividad numérica porque la perturbación de una binaria en la curvatura para un monstruo de estos es nada entonces está dentro de tu ruido numérico o de tu error numérico entonces este este tratamiento aunque sea con parche y todo lo que quieras es este novedosísimo exacto ese es lo que el mensaje que quería comunicar sí la última yo tengo una pregunta con respecto al misterio general sobre las estrellas hipervelocidad y las estrellas s en el centro tú esperarías que por cada una este de las estrellas puedes pensar en sistemas triples que cayeron pero en principio esperarías una por cada de una una s por cada hipervelocidad evidentemente hay muchísimas más estrellas hipervelocidad que estrellas s conocidas porque vemos por aquí vemos una fracción las que puedes medir están en un cierto cachito de ángulo sólido con respecto a toda la galaxia las que están del otro lado de la galaxia no las mides entonces si los números incluso en bruto fueran ligeramente parecidos aunque es un poco más o menos en términos de ángulo sólido hay un chinguísimo más de estrellas hipervelocidad en la galaxia de estrellas s que ves entonces ya no hay una por una eso querría decir que nos están faltando un chorro de estrellas s yo creo que va por dos lados uno las pobres viven en un lugar muy violento entonces quién sabe qué tan seguido llegue un se fusionen o les llega un agujero negro intermedio y las rompa y por otro lado hay un montón de estrellas o sea hay un número desconocido de estrellas que serían ese que están debajo del umbral de detección porque no son suficientemente brillantes entonces a lo mejor en 10 años ya no hay 30 estrellas s sino 100 porque simplemente mejoró la interferometría en infrarrojo porque si este mecanismo es correcto esperas una por una si estoy de acuerdo entonces nos están faltando un chorro de heces ok bueno vamos a darle las gracias gracias y tenemos after parties gracias gracias